El gobierno local de Panela, acompañando como siempre en actividades muy importantes, en este caso de su función nacional, en la creación de un instituto que es más que necesario para esta zona de secado. Bueno, sí, efectivamente, estamos hoy acá en la unidad integrada INTA, Universidad Nacional de San Juan, en Pocito, dando la piedra fundamental de la creación de este centro de investigación para el agua, centro interinstitucional, donde hemos podido juntarnos distintas instituciones nacionales, la universidad, el gobierno de la provincia, el Instituto Nacional del Agua, la CONAE y el INTA, por supuesto, para enfrentar y empezar a trabajar en un tema central para la región área argentina, que es el agua. Creo que es una oportunidad de sumar equipos de trabajo, equipos de las distintas instituciones de ciencia y técnica, y que, bueno, gracias al financiamiento del MINSIT y las capacidades que tiene, nos permite esta realidad hoy. Esto es un punto importante, entendiendo la dura crisis que está sufriendo la región en general. Exacto, el problema del agua es un problema regional, no es un problema solamente de San Juan, es un problema de todas las medialunas áridas argentinas, países como Chile, yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar con gente de línea de Chile y están muy preocupados también, gente de Brasil, gente de Centroamérica, o sea, el cambio climático está pegando en el mundo, y bueno, estas situaciones tenemos que enfrentarlas con tecnología, aparte de inversión y decisiones políticas. ¿Brasil, perdón, Chile, incluso modificó la normativa vigente en el tema de agua? Sí, ellos están tomando distintas medidas, pues la situación es muy grave también, y Chile, a diferencia nuestra, la economía agrícola está muy asociada al riego, entonces es muy importante para ellos tener solucionado el problema. Nosotros, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, pero la gente ha ido entendiendo la necesidad de la aplicación de tecnologías de riego a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que sí, sobre todo San Juan es pioner en ese sentido, si uno mira la cantidad de superficie con riegos mecanizados, la provincia de San Juan se destaca, un paso importante, ha habido gran apoyo del gobierno en este sentido, que no es menor, porque requiere inversión, así que bueno, hay que seguir trabajando, pero no solamente en lo tecnológico de tecnología del agua, sino investigar para tener variedades que requieran menos uso de agua, o sea, la biotecnología en esto es una herramienta importante, sistemas de cultivo que consuman menos agua, bueno, hay distintas tecnologías que hay que empezar a trabajar. Inta en el último tiempo ha sacado varios productos que son resistentes al tema del acequilibrio. Sí, o sea, estamos trabajando en distintas especies para tratar de que la planta pueda mantener su nivel productivo con menos uso de agua, o sea, que la planta haga un uso más eficiente del agua. En eso hay bastantes avances y bueno, no es de un día para otro, es un proceso de mejoramiento que lleva su tiempo. ¿Se tiene que hacer un cambio cultural definitivo para entender que el agua cuesta cara? Sí, eso de verdad, el agua es un insumo caro en términos de la ecología o del medio ambiente, así que es importante que la juventud, los jóvenes, los niños empiecen a respetar el uso correcto del agua. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.